¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí va a irá! ¡Brinda! ¡Vamos a Jucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí va a irá! ¡Todo bruto! ¡Vamos a Jucho! ¡Oh, Dios! ¡Señor! ¡Brinda! ¡Avacate! ¡Peara! ¡Ahí va a irá! ¡No, no, no! ¡Vamos a Jucho! ¡Sí! ¡Ahí va a irá! ¡Ahí va a irá! ¡Ahí va a irá! ¡Prepárate! ¡Ven a ver el chum! ¡Prepárate! ¡Quierpe! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el chum! ¡Venga! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Bringa! ¡Ven a ver el chum! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el chum! ¡Ven a ver el chum! ¡Ever again be higher! ¡Ever and again be higher! ¡Hiya! ¡Binga! ¡Ahí, baila! ¡Pero en ver el chum! ¡HH! ¡GR 야! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir chocs! ¡Prepárate! ¡Quierpe! 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 ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a seguir chocs! ¡Brita! ¡Ahí, baila! ¡Brita! ¡Ven a seguir chocs!